Hora de acostarse Si hace tarde Párpados van a caer Subconciencia Quiero un sueño Que me engañe Con mentiras Que la realidad No puede ofrecer Ayúdame a ver Soluciones a problemas Dime algo Una idea Soñaré Hasta que llegue Soñaré hasta que llegue Si despierto Nunca llegará La vez que intenté volar Aprendí de golpe Pero aprendí Que la lección es el resorte Mi pasaje y pasaporte Y ahora sé Yo no sé Sé lo que se viene Soñaré hasta que llegue Si despierto Nunca llegará Soñaré hasta que llegue Si despierto Nunca llegará Soñaré hasta que llegue Soñaré hasta que llegue